Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video tutorial para diseño latinoamerica en el cual aprenderemos de una manera muy sencilla, rápida y fácil de hacer un mundo a partir de una imagen esto se utiliza mucho en banners publicitarios que quieran expresar algo o alguna ciudad sintetizada en un mundo pequeño y largar de ahí promociones o lo que sea, cualquier sea tu caso te lo vamos a mostrar igual y lo puedes usar para lo que vos quieras y de ahí seguramente te vas a dar, acá en argentina decimos maña, te vas a dar maña en hacer, te vas a dar idea en hacer lo que quieras con este efecto que es muy bueno y muy útil para cualquier tipo de diseño, primero lo que hacemos es como siempre creamos un campo gráfico el campo donde vamos a trabajar de 1920 x 1080 tamaño wallpaper decimos los diseñadores lo que hacemos es medimos teniendo ya presionado control r como verán desaparece y aparece la cuadricula sacamos una línea en el medio, en el centro, en la línea centrada ahora lo que hacemos es sacamos dos de arriba que sean los bordes esto es de a elección, yo les muestro nada más lo que hacemos ahora es buscamos una imagen preferentemente de una ciudad para este efecto teniendo presionado, bueno ya la transportaron, presionan control T desde una esquina llevan hacia cada uno de los bordes de las líneas lo que hace que sea perfecto los bordes de las líneas es que las líneas que tenemos aquí estas líneas hacen que sea un cortado, un recorte perfecto de la imagen ahora lo que hacemos es desbloqueamos esta imagen teniendo presionado borrador o pincel le damos ok, duplicamos esta capa, duplicar capa, ok lo que hacemos es presionando control T, de esta orilla teniendo presionado shift lo que hacemos es, lo movemos y es como hacer un reflejo de la imagen pero invertido ¿no? ahora teniendo las dos imágenes vamos a correr esta línea vemos que nos queda una pequeña línea y ahí la presionamos y listo nos queda como una composición de una misma imagen ¿no? es como que nos deja una perspectiva diferente que eso es lo que buscamos, ahora presionamos las dos capas control E teniendo una sola capa, desbloqueamos el fondo, le damos ok borramos el fondo presionando suprimir sacamos las líneas teniendo control, la seleccionamos y la sacamos ahora a esta capa lo que vamos a hacer es presionar control T y llevarla hasta los bordes ¿no? así yo en este caso lo que voy a hacer luego de esto será presionar control U irnos al color del cielo que es azul y luego le voy a bajar el color ¿no? vamos a ver, tenemos unos rojos, magnetas las magnetas son una especie de... ahí creo que andaría le damos ok, perdón, voy a ir al rojo si le voy a aumentar un poquito la saturación le doy ok, tenemos una imagen así ¿verdad? bien, esto que hice con el cielo, esa lección ya que si el cielo... yo quiero hacerlo en fondo negro, entonces el cielo debe ser opaco o por lo menos desaturado para que podamos hacerlo junto con la composición ¿no? ahora lo que hacemos es lo siguiente nos vamos a ir a imagen aquí vamos a irnos a rotación de imagen 180 nos rota la imagen ¿no? ahora lo que hacemos es lo siguiente teniendo ya la imagen así rotada, ampliada podríamos decir y demás, nos vamos a filtro perdón, primero lo que vamos a hacer es crear una nueva capa esta capa la vamos a nombrar fondo si quieren la vamos a colocar por debajo, vamos a elegir un fondo negro un fondo negro vamos a elegir aquí, teniendo presionado la imagen bien, vamos a irnos a filtro ya tengo seleccionado coordenadas polares pero vamos a ir a distorsionar coordenadas polares vamos a alejar un poco verán, ya nos queda un efecto de la imagen ¿no? lo que hacemos es presionar ok nos queda una imagen así, bien nuestra la terminada, lo que hacemos es presionando control T vamos a ajustar al tamaño que nosotros quisiéramos en mi caso voy a elegir un tamaño como este voy a centrar la imagen ¿verdad? lo que voy a hacer, voy a elegir que el fondo se iguala este fondo ahora voy a borrar lo que tengo aquí y los los voy a bajarle la opacidad al borrador y lo voy a lo voy a ir borrando y me queda una especie de cielo que se combine con el cielo que tenemos aquí luego pueden agregar nubes y demás nosotros vamos a hacer efecto básico acá tenemos así vamos a agregarle al fondo lo que vamos a hacer vamos a agregar un par de cositas estas lecturas las pueden tener, ya las pueden bajar o lo que sea para que se les haga más entretenida, mucho más creativo podríamos decir la imagen a la hora de hacer una de estas imágenes creo que la creatividad es una de las virtudes que debes tener vamos a duplicar esta capa que puede ser cualquier nube que hayan desaturado ustedes que ya lo tengan como como lo pueden tener como pinceles también duplicamos estas capas lo juntamos le doy superposición lineal le bajo la opacidad solo porque se nota un poco bien voy a jugar con el fondo vamos a borrar los bordes de estos que tenemos aquí bien vieron que los edificios como que al haber nubes esa era la intención al haber nubes como que los edificios se entran a perder entre las nubes que es lo que queríamos lograr y así que si lo van acomodando como ustedes quieran que más les les guste y cuando ya tienen el el fondo que ustedes quieran lo que nos queda es jugar con la imagen en si yo voy a juntar todas estas capas voy a presionar control e voy a juntarlas voy a presionar m control m voy a jugar con las con las curvas ahora lo que voy a hacer va a ser imagen brillo y contraste voy a subir el contraste para que la calidad sea mucho mejor voy a ir a control u voy a saturar un poquito yo estoy pensando en cuanto a a por ejemplo un banner de publicidad sobre una ciudad alborotada o de contaminación de luz podríamos decir pero también podemos notar que tenemos una especie de de par de ojos aquí pero en síntesis podremos hacer muchas cosas con esta imagen de acuerdo a la imagen que tengan en sí teniendo esta imagen lo que vamos a hacer vamos a duplicar esta capa control blue la vamos a desaturar vamos a superponer superponer y bien ya tenemos nuestro mundo a partir de nuestra imagen obviamente puede llevar muchos otros procesos donde ustedes pueden agregarle filtros de color sustraer edificios agregar edificios agregar pájaros agregar cualquier tipo de elemento que esté como saliendo del del mundo podemos agregar fácilmente una persona aquí en el centro o parada con las manos abiertas así como saliendo del mundo millones de cosas que podemos hacer con este efecto que seguramente vos luego de ver este tutorial te darás muchas ideas y las sabrás usar de la manera que más te plazca y seguramente te quedará un buen efecto esto fue todo amigos mi nombre es Facundo Costelac espero que nos sigas en el próximo video tutorial para diseño latinoamerica no olvides visitar Fotolia donde nos sacamos las imágenes más interesantes y a un precio formidable hasta el próximo video tutorial chau chau no compitive chau chau no Gracias.